¿Vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Este domingo la iglesia nos invita a contemplar esa enseñanza de Jesús acerca del trabajo en el reino de Cristo, el reino de los cielos. Algunos son llamados a la vida en Cristo desde el principio, desde que son pequeños, desde que son jóvenes, ¡qué suerte! Otros son llamados a centrarse más en Cristo y amar más a Cristo, pues a mitad de su vida, y algunos son llamados al final. Y todos estamos contentos cuando alguien, por ejemplo, dice, pues esta persona que ha estado tan alejada de Dios, en el último momento, bueno, pues se convirtió, buscó un sacerdote, se confesó, pidió perdón, pues te alegras, ¿cómo no te vas a alegrar del bien de los demás? Ahora, en el amor de Dios no hay categorías. No, a mí Dios me quiere más porque yo me merezco más amor de Dios, porque yo llevo más años dentro de la iglesia, y yo llevo más años trabajando en este movimiento, o en esta hermandad, o en esta parroquia. Uf, a veces nos ponemos categorías y pensamos que por llevar más tiempo somos más importantes, o merecemos, o tenemos más derechos. Cuando el amor de Dios siempre es un regalo al que no tenemos ningún derecho. A mí me hace gracia, pues no solamente entre los sacerdotes, ni los grupos parroquiales, entre las personas, los grupos humanos también, ¿no? La veteranía tiene que ser necesariamente un grado. Pero no es así en el caso del amor de Dios. Por esto estos trabajadores que se enfadan, porque al que ha llegado en el último momento, le pagan lo mismo que el que está todo el día trabajando, es que no han entendido nada, que es que estar en la iglesia, estar con Jesús, tener fe, vivir una vida de fe, una familia con fe, aunque a veces pueda ser sacrificado, es lo más grande y lo más bonito que te puede pasar. San Agustín, un santo tan inteligente, decía, dárdete a mí, hermosura tan antigua, dárdete a mí. Como lamentándose de no haber conocido antes a Cristo. Sí, se lo había pasado muy bien, había tenido grandes éxitos profesionales, había tenido una vida muy desordenada sexualmente hablando, y sin embargo, luego al final, sentía no haber vivido antes con Cristo, no haber estado cerca de Dios muchísimo antes. Y por eso, ojalá que entendamos que el haber estado más tiempo cerca del Señor que otros, no me hace ni mejor ni más importante. No me da derechos sobre el otro. No tengo que darle lecciones. A lo mejor el último que ha llegado al grupo parroquial o a lo que sea, ha recibido tal dosis de Espíritu Santo y con tanta claridad y sencillez que te adelanta cien veces y además te tendrías que alegrar de que haya gente mejor que tú. Que haya gente, vamos, es que si no sería terrible la soberbia que tenemos si pensamos que nadie puede ser más listo que yo, nadie puede saber las cosas mejor que yo. Sería terrible, sería monstruoso. Y eso, piénsalo. Como la justicia de Dios no es la justicia de los hombres, como el amor de Dios no es el amor de los hombres y como ese Dios se da infinitamente a cada uno de sus hijos, tal y como es y como pueden recibir ese amor y cada uno cuando lleguemos, por la misericordia de Dios, a la vida eterna, nos sentiremos absoluta y completamente amados, imposible que se nos quiera más y no nos importará si a otros los quiere de un modo, a otros los quiere de otro. Somos amados de Dios. Repito, no hay veteranías, no hay grados. En el amor de Dios todos somos perfecta, completa e infinitamente amados por él.